Tres miembros de una misma familia fallecieron en trágico accidente ocurrido la madrugada del domingo en la comunidad Lapiragua de Caspar Hernández. Se indicó de manera preliminar que el fatal accidente se registró en la comunidad Lapiragua, carretera Tenares, Blanco Arriba, y los mismos residían en el iguero de Jovarriba, provincia Espaillat. En la motocicleta se desplazaban una tía junto a sus dos sobrinos. Hasta el momento no tenemos la identidad de los demás fallecidos, solamente del joven, identificado como Richardson Rosario Vásquez. En tanto que el conductor de la camioneta, identificado como Sener Rodríguez Javier, se entregó a las autoridades para los fines correspondientes. NTN, Joanny Paulino.